Todo el organismo que tiene a su alrededor casi siempre está impregnado de malas vibras, energías negativas. Utilizando el poder del magnetismo procederemos a limpiar el aura, a limpiar los chakras, a activarlos para que la energía fluya a través de ellos y se canalice idóneamente a todo nuestro cuerpo. Después de la limpieza del aura, para aquellas personas que gusten y tengan todavía la paciencia, voy a impartir una pequeña plática sobre el magnetismo y cómo incrementarlo. Pues vamos a proceder a la limpieza del aura pidiendo el apoyo. ¿Dónde está la doctora Yaneth? Venga para acá. Es una bruja con motada. Con título y todo. Miran ustedes, estas cosas nada más son para gente ignorante. Ella es doctora. Y está acá. Si ustedes supieran la clase de personas que están en estos estudios o cualquier tipo de estudio esotérico, quedarían pasmados porque dirían, yo nunca lo imaginé. ¿Sabían ustedes que el expresidente norteamericano Obama es mazón? Grado 32. Luis Paster fue mazón. ¿Saben que Barrios Gómez es mazón? Y además de mazón mago, no confundan con prestidigitación. Magia. La doctora Yaneth es maga. Es gnóstica. ¿Y qué más? Especialista en medicina familiar. Nada más que ella trabaja en el IMS en la Ciudad de México. Vamos a ver qué otra persona llamamos por acá para que nos ayude. Tony ya levantó la mano. Sí, para señalar a Marta. Venga para acá, Marta. Marta es otra brujaza. Bueno, vamos a proceder a la limpieza de Laura. Se nos olvidaron unos tanapitos, le llaman. Esto, digamos, vamos a poner unos sombreros para que, en todo caso, si ustedes gustan apoyar con algo, lo hagan aquí en el sombrero. Y los que no, de todas maneras pasan. Vamos a cumplir con nuestro deber de limpiarles el aura, activarles los chakras. Bueno, ahí están las filas, ya están hechas. Sí. Yo me pongo acá, la doctora Yaneth acá, Marta allá, son tres filas. Voy a poner este sombrero ahí. Primero me peino para la foto. Como decía Héctor Suárez. Recuerden, una vez que terminemos de la limpieza del aura, siguiendo el plan de trabajo, corresponde la plática sobre el magnetismo, cómo incrementarlo. Pueden ir pasando. Recuerden, ahí está ese sombrero. Es para así. Gracias. 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 ¿Tú bien, César? 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 César? ¿Tú bien, César? ¿Tú? César? ¿Tú bien, César? César? ¿Tú bien, 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 César? ¡Tú bien, César? ¿Tú bien, Cásar? ¿Tú bien, César? ¿Tú bien, César? Y aquí también tenemos estufa. ¡Ahora también hay un huevo! Tienes que echar así y el que llegue mañana. ¡Así! Y el que llegue mañana. ¡Ahora también hay un huevo! 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 Gracias. 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 Gracias.